50 parejas legalizaron su unión en la ceremonia de bodas colectivas realizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, en coordinación con el DIF Municipal y el Registro Civil, en el marco del programa Febrero, Mes del Amor y el Matrimonio. Ya que el fin del matrimonio es formar una familia cuyas bases sean los valores morales para forjar en los hijos, los ciudadanos, de bien que necesita nuestro municipio. Recuerden siempre tener presentes dos aspectos importantes en la vida conyugal, respeto y responsabilidad, los cuales le dan fuerza a su vida de pareja, encarnados en una simbiosis perfecta para la consagración más elevada del matrimonio, que es la de dar vida a nuevos seres humanos. Durante el evento, la presidenta honoraria del Desarrollo Integral para la Familia Municipal, DIF, Leticia Cruz, felicitó a las parejas que decidieron dar legalidad a su unión, algunos de ellos a pesar de ya estar toda una vida juntos con hijos y nietos. Señores contrayentes, ¿confirman en este acto ante mí, de manera libre y plena, su voluntad para contraer matrimonio civil con su respectiva pareja en los términos de la solicitud que han presentado? Sí, confirman. Exhortó a fomentar el amor y la unión familiar, que es la base de toda sociedad. Por su parte, María de Jesús Victoria Cibaja Ilescas, primera oficial del Registro Civil de Oaxaca de Juárez, legalizó la unión de las 50 parejas en la explanada del Palacio Municipal, donde se congregaron las familias para acompañar a los novios. Por ello, reciban ustedes mi más sincera felicitación. Soy un hombre que cree en el matrimonio como la fortaleza de la sociedad. Reconozco el esfuerzo realizado por el DIF municipal para tener hoy estas bodas colectivas. Sin duda, esto traerá grandes beneficios y satisfacciones. Por su parte, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino agradeció a todos los que integran el DIF municipal por su entrega y por el evento lleno de amor y de magia que permitió que las familias dieran certeza jurídica a su unión. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.